Hacemos una dedica parte, pero queremos que esta política que se hizo aquí, que fue de éxito, se pueda implementar en los demás sistemas. Tenemos 95 cámaras, las cuales originan todo el sistema de transmisión y con las 4 estaciones. Además tenemos otras cámaras de las pilonas, que son las que soportan el sistema transmisible, los cuales tienen un sistema de inteligencia artificial que nos informa cuando alguien está sacando esas pilonas y las podemos detectar para poder enviar la fuerza de respuesta a que son los motorizados. Tenemos varios factores de éxito. El primero, unos excelentes torniquetes, anti-evasión, que se implementaron aquí en el sistema y no permiten físicamente que el personal se cuelgue, las personas se cuelguen. Segundo, nuestro sistema posee un cable aéreo, va por el aire y no permite que haya ingresos no autorizados porque estamos por el aire. Claro, tú ganas de entrar a la salida. Bueno, nosotros tenemos 163 cabinas para la operación, de las cuales operan 163 cabinas diarias. Hay 3 cabinas que siempre se mantienen en el aire de mantenimiento para un tipo de inspecciones que se realiza como actores de rutina de mantenimiento preventivo o un millón. Entonces, tenemos 5 de 10 para ir para la prestación de servicios de todos los días. Bueno, te comento, nosotros tenemos un plan de operación que se representó al operador durante la etapa preoperativa donde se establecieron varias injusticias operativas. Entre eso, tenemos la más común, tenemos la del desarrollo por tormentas eléctricas. Ok, pues es un punto en esta época del año que tenemos que detener el sistema por este tipo de, o por esta, por esta continencia por la tormenta, por tormenta. Pues porque estamos en una época de bastante lluvia y el mes anterior se nos presentaron 10 paradas por este tipo, ¿sí? Y el promedio de parada es de 15 a una hora y media, que es la máxima gente. Realmente tenemos otro tiempo de parada porque podemos tener la operación por sismo. Nosotros tenemos un tipo de sistema que, pues, es un poquito diferente a lo que ya conocemos en el sistema de aerosol. Pero aquí se refiere mucha tranquilidad, realmente, nosotros tenemos una franja de horario pico y una franja de horario pico y una franja de horario válido. Realmente no hacemos mucha acumulación de usuarios, es decir, el usuario no espera mucho tiempo para abordar una cabina. Entonces, eso también da una sensación de confort para los usuarios porque no espera tanto para ingresar al sistema. Pues a los usuarios les gusta mucho este tipo de transporte, la limpieza que se vive en las estaciones, la seguridad que también brinda el operador al usuario. ¿Tú por qué crees que la gente quiere tanto a su cable aquí en Ciudad Bolívar? ¿Por qué se siente un ambiente como tan diferente a otros puntos del transporte en Bogotá? Bueno, inicialmente el cable es el primer plan piloto de la ciudad donde nos generó movilidad, hay calidad de vida, mejoró la calidad de vida porque en la localidad hay trancones, no hay mucho transporte público, hay inseguridad. El por qué lo cuidamos, porque de todas maneras las instalaciones del cable son muy limpias, no hay buena atención, hay siempre una persona que nos está apoyando, nos está ayudando a guiarnos. Entonces hay seguridad, cuenta con seguridad privada, entonces eso nos hace sentir bien, seguros y cómodos. Este proyecto desde sus inicios, desde su planificación, desde la consolidación, todo en cuenta la que a los líderes, tenerlos a ellos en cuenta hace que ellos estén comunicando en el sistema. Entonces ellos lo sienten como incinio, lo sienten como el propio, estuvieron durante todo el proceso de planeación, que vieron el nudo, los estudios transminentes, entonces eso hace que ellos lo cuidan. El sistema transminable como tal se ha vuelto un referente, tanto para la localidad como para personas que visitan de otros lados, entonces de hecho sí se ha vuelto en esa posibilidad de hacer un plan de turismo, un plan de domingo familiar, no solo vienen de otras localidades, sino vienen también de otras ciudades, de otros países. Entonces sin duda alguna esto se ha convertido también en la posibilidad de activar la economía local. En todas las estaciones tenemos una persona que es nuestro auxiliar de embarque. En el momento mismo en que ellos se dan cuenta que hay una persona con una situación o con una condición de discapacidad o una movilidad reducida, lo que hacen ellos es que uno pues siempre se le pregunta si requiere el apoyo y la ayuda como para el ingreso a la cabina porque esto nunca se detiene. Cuando la persona ingresa lo que hacen nuestros auxiliares de embarque es lo que nosotros llamamos marcar la cabina. Marcar la cabina es para avisar en la estación donde la persona se va a bajar para que desde allí también puedan estar atentos a su llegada y le puedan ayudar con el descenso y la puedan orientar hacia donde la persona va a dirigirse. Una de las ventajas que también tiene Transmitable y es que contamos nosotros uno con cámaras que están en cada una de las cabinas y otro que es nuestro botón como tal de comunicación con el centro de control. Entonces una persona está en una situación que se siente de riesgo, de pánico, puede comunicarse directamente con nuestros operadores quienes van a estar atentos también de atenderlos. Y adicionalmente nosotros tenemos también nuestras personas de primeros auxilios que están prestos para atenderlos en el momento en que la persona llega a la estación inmediatamente siguiente a la situación que se debe presentar. Salchicha se ha convertido en una mascota de ya más adoptada de lo que es tiempo posible. Ella ha estado aquí desde la construcción, llegó primero que nosotros. Y ella después empezó a ver como a nuestros días sociales en estaciones, que así ella los perseguía. Nos perseguía, se subía a la cabina, se subía y ya nuestra directora adora y amada a los piernas y la otra.